Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo jueves de review. Hoy voy a estar hablando de Lost Odyssey, que es un RPG japonés que no estoy muy seguro, pero me parece que salió para 2008, hace ya ocho añitos. Me parece muy interesante hablar de este juego, ya que es un juego realmente que está bastante olvidado, casi nadie se acuerda de él y es un juego que desarrolló Miss Walker, es una desarrolladora de videojuegos conocida porque fue fundada por Sakaguchi, que como sabéis es el padre de los Final Fantasy, entonces se ha dedicado luego más independientemente a hacer juegos, pocos, no he hecho demasiadas, he hecho como tres o cuatro y este es el segundo juego que se acaba después del Blue Dragon, que es un juego también para Xbox 360 que está que está bastante bastante bien. Este es un juego que supongo que le hicieron por encargo para Microsoft, ya que el público japonés no tenía muchos JRPGs, digamos, para jugar en la consola de Microsoft, que es una consola pues muy americana en cuanto a juegos, y pues esto añadió un exclusivo importantísimo de rol, digamos, porque este juego hasta la fecha sigue siendo exclusivo de Xbox 360. De hecho me parece que ni siquiera es todavía retrocompatible con Xbox One, así que la única forma de jugarlo es pues teniendo un Xbox 360 y el juego. Y voy a empezar hablando de cómo comienza el juego porque como muchos juegos de rol tradicionales, digamos, porque este es un juego de rol súper tradicional en casi todos los sentidos, empieza con una cinemática hecha por ordenador y esto pues no sería recalcable en todos los casos, pero sí que me parece importante señalar, señalarlo en este caso, porque es una de las cinemáticas más tochas y más impresionantes que yo he visto para empezar un videojuego. O sea, en plan, tú pones el primer disco y te echan eso a la cara y lo flipas en colores, es tremenda. En la cinemática la vemos que ha empezado ya y está y estamos en mitad de una batalla gigantesca donde está luchando el que suponemos que es nuestro protagonista, está pegándose de espadazos contra una serie, un ejército de como de robots loquísimos y aquí pues empieza, cuando finaliza la cinemática, empieza el tutorial donde nos enseña cómo se lucha, digamos, el sistema de combate y digamos todos los elementos jugables del juego. Es muy importante también que hablemos de la historia y de la ambientación. Como ya dije en mi review del Final Fantasy XII, en un juego tan largo de rol donde lo importante, más que el gameplay en sí y las mecánicas, lo importante es el universo que los creadores han hecho para el juego y de la historia y de los personajes. Es fundamental ya que pues igual, si quieres puedes estar cien horas jugando al juego. Entonces si no te trae esto, si no te gusta, vas a sentirte incómodo todas estas horas. La ambientación es, digamos, como retrofuturista, incluso tiene ciertos toques de steampunk. Tampoco quiero poner comparaciones, pero para que os hagáis una idea, es una ambientación que me recuerda muchísimo al Final Fantasy VI, en el sentido de que en la época en la que es, digamos, se centra la ficción esta, están como una especie de revolución industrial, más o menos, pero también tenemos que hay magia, digamos, hay magos y hay gente que puede usar la magia en su beneficio, bueno, o no. Es parte importante de la historia, lo de usar la magia contra, digamos, el mundo industrial este que está empezando a amanecer en el juego. En definitiva, la ambientación a mí personalmente me gusta bastante, la estética está bastante chula, pero bueno, eso es algo completamente subjetivo. Aquí, más importante que eso incluso, es la historia y los personajes. El protagonista, que es el que se nos presenta en la cinemática de inicio, es Kain Margonar, y me parece muy chula la premisa que tiene el juego y el protagonista, y es que ha vivido durante mil años, digamos, fue condenado a vivir mil años, digamos, a ser inmortal, en plan inmortal, pues rollo elfo, ¿no? Inmortal de que el tiempo no le puede matar, pero obviamente si le da un espadazo, pues se lo carga. Y está muy bien porque es algo que utiliza narrativamente muchísimo el juego, ya que hay una cosa que se llama mil años de sueños, y es que cuando vamos, cuando encontramos el personaje, y a explorar, pues exploramos una ciudad, o llegamos a algún sitio, hablamos con alguien, hay pequeñas cosas concretas que como, que destapan un recuerdo que teníamos olvidado, porque Kain no recuerda muy bien estos mil años que ha estado viviendo, pero obviamente, en mil años, pues ha tenido muchas familias, se ha casado muchas veces, ha tenido cientos de hijos, y ha pasado por millones de momentos, pues, importantísimos, que para una empresa normal sería una vez en la vida. Y cuando se destapan estos recuerdos, se nos lleva una pantalla donde tenemos un relato escrito, con una música de ambiente muy chula, y unos fondos también que se van moviendo, bastante guay. Y estas historias están súper bien escritas, y muy, muy, muy entretenidas de leer. Yo recomiendo que, incluso si no habéis jugado el juego, o no os interesa mucho jugarlo, busquéis las historias que están, pues en YouTube están todas en internet, a menos que las podéis leer, porque son historias que incluso independiente, que son, se pueden leer de forma independiente al juego. Y es de lo que más me gustó el principio de esta obra, vamos. Pues, bajo esta premisa, nuestro protagonista, Caimaro Gonar, va conociendo a los distintos personajes de todo el juego, y empieza con algo muy sencillo, digamos, en el primer disco, porque no lo he comentado, pero el juego es más largo que un día sin pan. Son cuatro DVDs en total, y ya os digo, es larguísimo. Pero bueno, el primer disco, DVD en este caso, comienza con algo muy sencillo, que le encargan a Caim una misión de reconocimiento, de que vaya a tal sitio, que hay algo que está ocurriendo. Y a partir de ahí, pues, evaleando la cosa, hay un cierto arco narrativo donde tenemos a una monarquía caída, que intenta restaurarla, porque está república y tal. Es una historia bastante chula en general. Además de la historia que está bastante bien, es importante que hablemos, pues, también del sistema de batalla, que es un sistema de batalla por turnos de toda la vida. Digamos, tenemos a los personajes en un lado de la pantalla, a los enemigos al otro lado de la pantalla, y tenemos comandos de típico. Atacar, magia, objetos... Si habéis jugado con Final Fantasy o un sistema de combate por turnos, lo sabéis. Pero incluye algunas novedades que hace que como que Sakaguchi reinvente un poco el sistema de combate por turnos clásico. Tenemos, por ejemplo, el sistema de anillos, que le da un dinamismo muy chulo a los combates, para que no se hagan tan aburridos. Esto consiste en lo siguiente, de que cada arma podemos equiparla con un tipo de, digamos, de anillos, ¿no? Y cada anillo tiene como un elemento asociado, pues, anillo de fuego o tal. Cuando vamos a atacar, mientras se reproduce la animación de que el personaje avanza a darle una torta al enemigo, tenemos un anillo centrado en el enemigo y otro anillo más grande, que se va haciendo más pequeño. Entonces tenemos que darle al botón justo cuando los dos anillos coinciden. Entonces tenemos, digamos, la sincronización perfecta y el efecto del anillo es, pues, se ve afectado, vamos, aumenta bastante. Entonces en cada ataque tienes que hacer esto. Y esto, pues, obviamente, le añade bastante más diversión al combate que solo darle a atacar y ver como aquí el amigo, pues, le da el espadazo. Aparte de esto, es bastante más estratégico que algunos juegos con un sistema de batalla parecido. Porque tenemos en cada batalla, digamos, nuestros personajes están divididos en dos frentes. El frente de delante y el frente de atrás. Digamos, el frente de delante es el que tiene los tanques, digamos, son los que tienen que aguantar los golpes y los que van a ir atacando. Y los de detrás son más defensivos que, pues, obviamente, como están detrás, reciben muchísimo menos daño. Pero ellos también infligen menos daño. Entonces es importante también durante el combate ir cambiando las alineaciones e ir probando distintas estrategias con distintos personajes para, según qué combates, ir adaptando nuestra forma de juego al enemigo. Porque hay enemigos finales que solo se pueden derrotar de esta forma, cambiando un poco nuestra perspectiva de juego. Hablando también del combate, me parece bastante chulo un detalle muy concreto sobre los combates. Y es que tiene un juego de cámaras bastante extraño. Me explico. Normalmente en los combates por turnos teníamos pues una cámara que había atrás, veíamos los enemigos y los personajes, digamos, que controlamos nosotros. Y cuando ves atacar, pues ves la animación. Aquí tiene unas cámaras muy dinámicas. Entonces, cuando se inicia el combate, pues vemos una cámara donde vemos a los enemigos y a los personajes. Pero cuando es el turno de X personaje, le vemos un plano súper cercano de ese personaje. Entonces seleccionamos la acción y ejecuta la acción con, digamos, la cámara detrás de él. Es algo que queda súper resultón. Y no haya visto un juego de cámaras así en este tipo de combates. Es como... Normalmente suele ser más sencilla. Este es algo más complejo, pero le digo que da súper resultón y me llamó bastante la atención cuando lo jugué. Hablando de cuando lo jugué, este juego es posiblemente uno de los que decantó mi decisión de comprarme primero una Xbox 360 en lugar de una Playstation 3. Porque yo soy muy aficionado a este tipo de juegos y en Playstation 3 me parece que todavía no había salido el Final Fantasy XIII cuando me compré yo la Xbox. Entonces, pues teníamos... Me compré este y el Blue Dragon, que es otro juego de Miss Walker que salió antes que este. Es completamente distinto. Igual el otro día habló de él. Y pues me compré la Xbox y me parece que a la semana siguiente o eso fui a buscar al Lost Odyssey y me costó bastante encontrarlo porque no había muchas unidades y tuve que comprarlo de segunda mano. Me parece que fue en un game o algo así porque no lo encontraba de primera mano. Por eso digo que es un juego que, digamos, que está un poco olvidado porque es tochísimo y es uno de los últimos juegos de rol clásicos, digamos, de libro que tienes pues una historia bastante típica. Sistema de combate por turnos y una ambientación pues fantástica, pero fantástica de que no es nada nuevo, de que los Final Fantasy, perdonad el que vuelva a comprarlo, pero es que tienen muchas similitudes con ellos. Es una ambientación muy repetida en los Final Fantasy. Por eso digo que es, y he recalcado mucho, que es un JRPG clásico. Si este, digamos, esta esencia del juego, este argumento y este sistema de combate se hubieran implementado en la primera PlayStation, digamos, y si esto se hubiera llamado Final Fantasy VII, podría haber colado perfectamente porque no es algo a lo que estemos acostumbrados hoy en día. Así que, en definitiva, yo creo que, vamos, hoy en día sigue siendo un grandísimo juego de rol. Lo único que le veo yo, digamos, uno de los peros a este juego es que es bastante exigente al principio. Es un juego que yo lo calificaría de denso, es súper denso y para gente que no está acostumbrada a juegos de rol tipo este, le va a costar muchísimo jugar a esto porque empieza súper denso en el sentido de que la historia empieza ya siendo un poco más compleja de lo habitual y va avanzando muy lento, muy lento en plan de que igual jugamos 20 horas y la historia apenas ha avanzado. Y si le sumas a esto que el sistema de combate también es muy lento porque tú vas caminando y es un sistema aleatorio. Vas caminando y, pues, tienes la cinemática esta de que te toca entrar en combate, las transiciones son largas, no es que haya tiempos de carga, pero tienes, pues, la típica musiquita, el menú con... Pues, has ganado tanta experiencia, tanto dinero. Entonces, es un juego muy, muy denso, pero para la gente, pues, para la gente como yo, vamos, que le gusta este tipo de juegos no hay ningún problema. Lo único, pues eso, amigos, si no os gusta demasiado este género, no os acerquéis mucho a Lost Odyssey. Hay otros juegos pensados para gente que no está tan acostumbrada a jugar a RPGs japoneses. Y la verdad, yo, personalmente, echo de menos jugar a juegos de este tipo porque ya prácticamente no quedan, están todos extintos. Tenemos otras cosas y siempre, obviamente, nos quedará los juegos antiguos que siempre están ahí, siempre los podemos jugar, pero la verdad es que yo tengo ganas de ver cuál es el siguiente juego de Miss Walker porque el último que publicaron fue el The Last Story y fue ya en 2012. Ya han pasado cuatro añitos y todavía no tenemos ni un solo juego anunciado. Pero bueno, yo, desde luego, esperaré el siguiente juego del señor Sakaguchi con bastantes ganas. Así que, amigos, si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un like y os podéis suscribir al canal para ya no solo mucha más review, sino más vídeos y más gameplay sobre videojuegos retro y ya no tan retro. La semana que viene nos vemos con una nueva review. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!